Acá adelante, sí. Si te lastimás el cartílago de la oreja y se forma lo que es como un moretón, un coágulo, nunca vuelve a su lugar. Ok, si te lastimás el cartílago de la oreja y se te hace un moretón o un coágulo, nunca vuelve a su lugar. Claro, por eso los peleadores tienen la oreja que parecen dos capelletini. Ah, vos tenés la oreja así. Viene del médico el chabón. Te dieron la noticia recién, claro. Claro, los Airpods para vos son un cadenazo en las encías. No te entra nada ahí. ¡Que no te entra nada! Los yihadistas. Los yihadistas. Que son los musulmanes que se molan. Los yihadistas. Los yihadistas se tienen que virginizar, depilar y se envuelven en el piembro con papel y aluminio. Y que según el Corán, se esperan 71 mujeres vírgenes. En cambio de la mujer, lo esperan un varón. Lo esperan un varón. Ok, ok. Ok, los yihadistas antes de cometer un acto terrorista e inmolarse, tienen que bañarse, depilarse y envolverse el pene en papel aluminio. Como si fuera un pollo, como si fuera un pollo, una hamburguesa, se lo envuelven porque cuando lleguen a su paraíso lo esperan 72 vírgenes. Pero dicen 72 vírgenes, no 72 mujeres vírgenes. No es lo mismo. Tenían que leer la letra chica. Llega el chabón con el pito brillante y dice, vengan para acá las vírgenes. No, no, no. Los vírgenes. Eran todos otakus que venían. Una convención de Pokémon que explotó. Somos tuyos. Pito plateado, yo te elijo. ¿Alguien tiene una discusión que quiere resolver? Yo. Ahí está. Vamos a ir con las dos. Primero la de adelante, dale. ¿Cómo te llamás? Merlina. ¿Cómo? Berlina. Berlina. ¿No, Berlina? Merlina, como la de los Locos Adams. Ok. Sí. Decime, Merlina. Mi novio. No el otro. ¿Cómo se llama? Facundo. Facu, sí. Hola, ¿eh? Hace un tiempo le llevó una caza de chocolate a una chica al trabajo. Ok. Ok. Sí. ¿Y? Ah. 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 Pero regalar chocolates a alguien, ¿no? Bueno. A ver, Facu, ¿querés contarme? Todo tiene explicación. Todo tiene explicación, seguramente. ¿Qué es la chica? ¿Te gusta mucho? ¿Querés tener sexo con ella? Bueno, ¿cuál es la explicación? A ver. Esa chica trabajó en una administración de un hospital, digamos. ¿Te consiguió? ¿Te consiguió? Una orden de filosofía de ustedes. Ok. Pero es ilegal, es ilegal, es ilegal lo que hizo esa chica. O sea, una orden de allanamiento le tenías que llevar, no una caja de chocolates. Sos, sos un irresponsable, sos un corrupto, Facundo. No solo sos infiel, sino... Está bien, está bien. Merlina, le hicieron un favor y él se lo retribuyó como pudo. Le pudo haber llevado, no sé, un vino, le pudo haber llevado flores. Él eligió bombones. Está bien, está bien. No me parece tan... ¿Les parece muy tremendo lo que hizo Facu? Sí. Pará, pará. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ok. Pará, vamos a hacer así. Los que los aplaudan, los que crean que lo que hizo Facundo fue desubicado. Chabón de bigotitos que aplaudió, que sos el único hombre de la sala que aplaudió. Está bien, está bien. Contame, ¿por qué crees que fue desubicado que le regale chocolates a alguien que le hizo un favor? Yo creo que nada, yo me pongo en mis zapatos y yo sé que si yo hago eso me dejan. Ok. Ok. En tus zapatos de dominado te pones. Te pones en tu pollera y... O sea, si vos haces eso te dejan... Sí, además. Pero pende de un hilo tu relación, amigo. No, me dice ella. No me dejes a mí, amiga. No, no estás pendiendo de un hilo. Está re bien la cosa. Ella lo está agarrando fuerte en el brazo. Bueno, pero ¿por qué crees que está mal regalarle chocolates a alguien sin que sea un gesto romántico? El tema es que eso es lo que yo creo. Es un gesto romántico generalmente. Hay algo ya establecido. No, 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 no. Faco dice... No. Solo. ¿Vos decís que el chocolate tiene inherentemente una carga romántica? Yo, personalmente. Lo demás puedes decir lo que... Sí, sí, obvio, obvio. Si lo tenés que dar a tu padre. Ok, ok. ¿Y qué? Como regalo. Como regalo. Y en Pascuas ponele. Cuando tu abuela te regalaba un conejito de chocolate. Vos te la volteabas directamente. Estás perfecto. Vos personalmente. El resto que haga lo que quieran. Estás perfecto. Y ahora aplaudan los que creen que lo que hizo Facundo estaba dentro de las normas aceptables. ¡Se paró! ¿El cola de paja se paró? ¿Qué habrá hecho, eh? Eh, Merlina, yo creo que el pueblo ha hablado y lo que hizo Facundo es aceptable. ¿Facundo? A criterio tuyo no. ¿Está bien? ¿Qué dijo ahí atrás? ¿Le regalás chocolates a Facuilina? ¿Le regalás chocolates a ella cada tanto? ¿Le regalás chocolates a ella cada tanto? ¿Le regalaste Ferrero Roger a la otra? Uy, ahí cambiaba, yo creo que ahí cambiaba la estadística de aplauso, ¿eh? Ferrero, una caja de Ferrero Roger sale como un auto mediano. ¿Te salía más barato esperar el turno que te correspondía? ¿Ferero Roger? ¿Pero qué sos el hijo del embajador? Que andás regalando Ferrero Roger. Amiga, amiga, si vos querés que te regale Ferrero Roger, conseguíle un turno en el quinesiólogo. Ya sabés. ¡Cambio mi voto! ¡Cambio mi voto! Ey, vos, pará, pará, pará. Vení para acá. Vení para acá. Yo sé que estás ahí mirando. Yo sé que te reíste un poquitito. ¿Y no estás suscripto? ¿Te parece que no estás suscripto todavía a mi canal? Suscribite de una vez. Dale like. Comenta alguna pavada. Eh, te estoy mirando. El alma te estoy mirando. Te conozco. Sé lo que hiciste. Ahora seguí riéndote. ¿Cómo te llamás? Lucrecia. Sí, Lucrecia. Decime. No me digas Lucrecia. Ya vas un punto bajo en la discusión. No sé contra quién es, pero por ahora ya tiene mi voto. ¿Cómo querés que te diga? Lucre. Dale, Lucre. Lucre es que gane plata de alguna manera. ¿Sabías, no? Dale, Lucre. ¿Quién dice que cocinas mal? ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Y qué relación los une? ¿Es un cliente de tu restaurante? Ezequiel, ¿qué es tuyo, Lucre? Tu novio. Ok. Y él dice que vos cocinás mal. Pero la vez que le hiciste a Chetica, que no fue todas. Ok. Está bien. Pero porque no hay otra cosa por ahí. Es como Merlina cuando se come los Hamlet. Si hubiera Ferrero y Roger, se los comería, pero los tiene la secretaria. ¿Qué? ¿Qué? Ezequiel, a ver, ¿por qué decís que Lucre cocina mal? Porque una vez yo le maté el fondo de algo que yo le cociné y te dijo, ¡ay, qué rico! Y cuando empezamos a salir, te dijo, ¡Tentaniera River! O sea, él te estaba como en cualquier época de intento de apareamiento, te estaba queriendo chamullar y te dijo, ¡uy, qué rico es! Y una sopa toda aguada. ¿Qué era? ¿Cuál es que era la comida? Un revuelto. Pero vos también le tenés que dar cuenta si alguien te está diciendo, ¡uy, qué buen revuelto! Es un huevo todo quemado. Obvio que te quédese como que te venga con Ferrero-Rogere. Obvio, es obvio. Ese, y nada, ¿era feo realmente lo que había cocinado ella, el revuelto? Ok, y se lo dijiste para conquistarla. Que era rico. ¿Y te salió bien? Ok, pero ahora, cuando están juntos, ¿cocina alguno de los dos? ¿Quién? ¿Vos cocinás? Porque ya sabemos cómo cocina ella. Ok, Lucre, pero... ¿Cómo? Pero si cocinas mal. O sea, Lucre para vos. ¿Vos cocinas bien? Sí. ¿Y Ezequiel cocina bien? Sí, pero con mucha sal. Chabón, a ver. Vos, cuando decís que ella cocina mal, le estás poniendo mucha presión. Y cuando cocinás vos, a ella le sube la presión. Tienen que encontrar algo en el medio. A ver, que cocine Ezequiel y que ella tenga la sal todo el tiempo. Y que ella le ponga al final. ¿Está bien? ¿Encontramos un punto en el medio ahí? Ok. Ok, lo importante es que se cocinen entre ustedes y no, nadie más. ¿Cómo te llamás? Bruno. Bruno, sí. Casi me separo por tu show. ¿Casi te separás por mi show? ¿De quién? De mi novia. ¿Está acá tu novia? No, no. Ok. Vos viniste en abril acá. Vine en abril. En el mismo teatro. Sí, sí. Y yo, no sé qué fecha fue, pero quería sacar las entradas. Sí. Y como que la quise sacar la semana de antes y era imposible. Ya estaba todo agotado. Sí. Y había quedado con mi novia, que iba a sacarlas de entrada y le dije, no, mil disculpas, pero no lo pude conseguir. Ah, ah, ah. Se agotó. Ok. Bueno. Pasaron los meses, se anunció este show. Sí. Y, bueno, en el show pasado yo no había podido venir, pero mi amiga, que está acá al lado. Ah, sí. Sí. Ok. Cuando vi que ella... Pará, bueno. Cuando vi que ella había venido, le dije, ah, mirá, fuiste a ver el show. Y yo quise ir, pero se había notado la entrada. Me dice, bueno, bueno, que yo. Cuando se anunció este show, mi amiga me dijo, che, ¿vamos juntos? Y yo... Y yo... Y yo... Y yo no lo pensé. Dejalo terminar. Dejalo terminar. Yo no lo pensé dos veces y dije, oh, sí, a mí me encanta el chulo, quiero ir a ver. Y tu novia, ¿te la olvidaste? Pará, pará. Entonces, bueno, yo quedé con ella todo, compramos la entrada, todo, y cuando yo sí lo comento a mi novia, no fue una reacción muy buena. Pero... ¿Entendés por qué, no? O sea, ella te dijo, sacá entradas para ir los dos juntos, vos no llegaste a sacar porque te colgaste y cuando había otro show nuevo, en vez de sacar con tu novia, sacaste con tu amiga. Igual la idea de ir a ir yo con mi novia fue mía porque ella no te conoce. Ah, que se muera la zorra esa. Pará, pero bueno, igual ya habías quedado con ella en que ibas a venir y ahora no solo no viniste con ella sino que viniste con una amiga. Y ella, tu novia, es un poco celosa de tu amiga. Eran amigas de chiquito pero ahora ya no. ¿Qué defensa de él? Pará, pará. Voy a decir que... Lo importante es... ¿Le regalaste alguna vez a tu amiga Ferreira Roger? ¿Sí? ¡No! ¡No! En mi defensa de él es una amiga. Pará, pará. ¿En mi defensa qué? Es mi mejor amiga, es como mi hermana. ¿Es tu mejor amiga, es como tu hermana? Pará. ¿Y tu novia que te dijo hoy cuando venías con su ex amiga que es como tu hermana o le dijiste que ibas a venir con ella sola? Y no le gustó mucho. Y no. Como tu show se anunció varios meses antes de esos dos meses. Estás buscando excusas, amigo. Te las remandaste. Pudiste haber sacado una dos entradas. Sentarte vos en el medio porque ellas ya no son más amigas. Ah, no. Tenías que elegir ella o la otra. Eran tres funciones. Eran tres funciones. Pudiste haber venido una vez con cada una. Chabón, dijiste que casi te separás por mi culpa y no, casi te separás por tu culpa. Yo no hice nada. Yo hice shows nada más. Vos tomaste decisiones extrañas. Amigo, ¿y ahora la vas a ver después de esto? Sí, después de acá salgo y me voy a comer mi bebé y después me voy para ella. Después, ok, ok. ¿Te dijo tenemos que hablar? No, pero estaba mejor, estaba mejor. Estaba media cortante y sí, amigo. Dame el celular que le voy a mandar un mensajito. Se llama mi amor, ella. No te dije el de tu novia, no el de ella. Delfina, Delfina. Delfina, vos eras Bruno, ¿no? ¿Y vos cómo te llamás? Hola, Delfi, ¿cómo estás? Acá te habla Lucho, el amigo de Bruno. Nada, Bruno, Bruno te había hecho una sorpresa que era para que vos vengas acá al show, pero no se supo explicar y cuando él te dijo es con vos, vos entendiste, es con tu ex amiga, pero en realidad era con vos que quería venir. Pero nada, si se llegan a separar, avísame, que yo estoy un par de días más en Rosario. Gente, buenas, gracias, muchas noches.